Pierre-Auguste Renoir Fue un pintor francés impresionista, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. En sus creaciones muestra alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son obreros, trabajadores. Son personajes que se divierten en una naturaleza agradable. Trató temas de flores, escenas de niños y mujeres que recuerda a Rubén por sus formas gruesas. Una de las obras más célebres del pintor impresionista fue El baile en el molín de la galeta. El baile en el molino de la tortita Se conserva en el Museo de Orsay en París, siendo uno de los cuadros más emblemáticos. Fue expuesto en la tercera exposición de los impresionistas. Estuvo en la colección de Gustave Callebota, que lo legó al Estado y lo aceptó en 1894. Estuvo en el Museo de Luxemburgo, en París, de 1896 a 1929, año en que se atribuyó al Museo de Louvre. De 1947 a 1986, en el Museo de Louvre, en la Galería Nacional, en París. Y en 1986 pasó al Museo de Orsay. Renoir, en este cuadro, representa un baile en el merendero popular del parisino barrio de Montmartre. Se ve la luz a través de los árboles y se refleja en la ropa. En primer plano a la derecha se ven unas diagonales creadas por unos bancos y una mesa donde están sentados amigos del pintor. Casi en el centro se ve una pareja que da la sensación de que toda la fiesta gira en torno a ellos. En uno de los bancos hay una señora y una ñuña. Y en otro, un hombre y una mujer que no saben si están discutiendo o cortejándose. El movimiento que se ve en el cuadro, que da la sensación de que están bailando, viene dado por las ondulaciones de las cabezas. Se presentan también naturalezas muertas, entre las que destacan un jarrón y unos vasos sobre las mesas. Pierre-Auguste Renéard hizo una cita. Para mí, un cuadro debe ser algo amable, alegre y hermoso. Sí, hermoso. Y hay demasiadas cosas desagradables en la vida para que nos inventemos más.